¡Hey colegas! Aquí Kylen y en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir el Draco Crepuscular en el World of Warcraft. Simplemente tenemos que ir a Rasga Norte, a Cementerio de Dragones, ir al medio que está la Mazmorra Sagrada Obsidiana. Para que el Draco salga 100% tenemos que montar una banda de 25, no hace falta que consigamos las 25 personas, simplemente con dos personas que hagan banda ya vale, pero tenéis que poner la modalidad de 25. Y una vez dentro lo que tenemos que hacer es limpiar un poco la Mazmorra, tenemos que matar a todos los Patrol, por así decirlo, que hay ahí, sin matar a ningún boss. Tenemos que dejar, ya sabéis que en este Mazmorra hay 3 bosses y luego el boss final que es el dragón ese que veis ahí en el medio. Pues aquí no vamos a matar a ningún boss, simplemente vamos a ir limpiando la zona, todos los Patrol que hay ahí andando los tenemos que ir limpiando. Una vez limpia la Mazmorra lo único que tenemos que hacer es ir al medio, donde veis que estamos ahí el grupo que vamos a ir a conseguir, el Draco. Pero organizarse bien para ver quién es el tanque, quién va a ataquear a los dragones o si un mismo tanque va a tanquear a todos y quién va a curar y demás. Ya sabéis que hay que en las Mazmorras hay que ir sincronizados. Y atacar al boss Saptarion. Con este boss lo único que tenemos que tener cuidado es como cualquier dragón no ponernos ni detrás ni delante, ya que si nos ponemos detrás nos lanzará con la cola y si nos ponemos delante nos quemará con su aliento. Así que lo que tenemos que hacer es ponernos al costado, aunque yo en el vídeo no lo haga ya que estando a nivel 90 con un boss de nivel 80 pues no es gran dificultad. Y como veis a medida que vamos bajando la vida del boss, los otros tres bosses van a ir bajando de uno en uno. Tenemos que matar a Saptarion sin haber matado antes a los tres Dracos Abisales. Así que cuando bajen los Dracos Abisales no los tenemos que atacar, simplemente centrarnos en Saptarion y matarlo. Cuando lo eliminemos 100% nos va a caer la montura, simplemente tenéis que poneros de acuerdo a quien se la lleva. Y aparte de la montura nos saldrá el título de Vencedora del Crepúsculo, bueno o Vencedor del Crepúsculo. A mí como soy una chica pues me sale Vencedora. Y como veis 100% ha caído la montura, no hay fallo en esta forma de hacerlo. Esta mazmorra al ser una raíz pues podemos hacerla una vez a la semana. Eso sí, puedes hacerla una vez en normal y una segunda vez en modo heroico. Que va a ser un poco más difícil pero no imposible. Así que por lo tanto puedes hacerlo dos veces a la semana. Y bueno yo no gané la montura, la ganó D'Asiel pero gracias a ella que me dio la montura para hacer el vídeo. Muchas gracias desde aquí D'Asiel por dejarme la montura. A la siguiente el Dracos era para ti. Y bueno pues aquí tenemos nuestra montura de Draco Abishal que es súper chula. A mí personalmente me encanta. Y bueno pues eso ha sido todo. Es bastante fácil hoy en día sacarle estas monturas. Así que espero que os haya gustado y hasta la siguiente. ¡Agur!